¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Que viva Colombia, carajo! ¡Marce! Mírame fijamente hasta cegarme Tú Mírame con amor Con enojo Ay, mírame fijamente hasta cegarme ¡Marce! Mírame con amor o con enojo Pero no dejéis nunca de mirarme ¿Por qué? Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejéis nunca de mirarme ¡No dejéis! ¡No dejéis! Porque quiero morir bajo tus ojos ¡No hierres! Cuando me miras Subo a los cielos Porque tus ojos Son dos estrellas Que me iluminan Cuál dos luceros El caminito De primavera ¡Marce! Mírame fijamente hasta cegarme Tú empecé Mírame con amor o con enojo Pero no dejéis nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos ¡Viva, ve! ¡Apinó! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Apinó! ¡Qué bien canta! ¡La afinadita! Lo que no haga yo no lo hace nadie Pero Gutiérrez es el afinador humano Yo afino a Moni Afina lo que sea Lo que pasa es que ella sabe con quién afinar Claro, no con cualquiera Y lo que hacen dos puñuelos antes de cantar Efectivo Y mucho menos con esta desvencejada guitarra Es que el problema si era de guitarra El problema es de flecha, no de indio No, no es el indio No es el indio No es el indio Vallenata Que se llama Emilio Oviedo Es un maestro, Moni Que ha descubierto los grandes cantantes De estos mandes Que andan en el pueblito Viendo a quien canta bonito Y a mí me llaman en Caracol Para ser Emilio Oviedo Pasan cinco años, Marce Y van a ser los Morales, Calet Y hay el personaje de Emilio Oviedo Y Caracol dijo No, señor Ese casting no se hace Eso es de Eibar Gutiérrez Ya tiene nombre y apellido Qué bacana experiencia Además hacerle un homenaje A un gran maestro Que lo merece, Marce Porque en realidad es un gran maestro Y está escondido No, no, no No se habla mucho de él No, no Además de estas personas Honestas, serias Que no acepta un comentario malo De su familia Entonces ha preferido estar ahí Marce, no ha desaparecido de la música Él sigue haciendo música Pero en el acetato En el CD Él ha preferido estar quiético Anécdotas también en La Cacica Interpretando a Alejo Durán Imagínate tú Le pides ahí una colaboracióncita A Moisés Angulo Que ya había hecho ese personaje también Es que en realidad ¿Se acuerdan la historia De Tierra de Cantores? Me dijeron al otro día ¿Grabas? ¿A qué hora grabo? Seis de la tarde Le dije Me voy para Bogotá De onda Me vine a Bogotá Y le dije a Marcelo Cezanne A Moisés Angulo Moiso necesito que me enseñes algo de actuación Le dije ¿Cómo así? Pasó esto y esto Y me dijo Vente para mi casa Tres horas de taller intensivo Haz esto, haz esto Desde el primer papel que hice Entonces obviamente Cuando voy a ser de Alejo Durán ¿A quién tengo que llamar? A Moisés Angulo Que lo había hecho ya Que además Marci Que hay grata recordación en el público Entonces qué mejor referente que es Por su estilo de tocar el acordeón Además por un ceteo En mi bemol Ay, sabroso venía viajando Viajaba con mi morena Sabroso venía viajando Viajaba con mi morena Llegamos a la carretera Se fue y me dejó llorando Llegamos a la carretera Se fue y me dejó llorando Alejo Durán Ok, un segundito Porque me confirman Sí, hay saludos No en video Pero hay un saludo ¿Puñate? No, no Hay saludos de Carlos Vives En este momento ¡Ay, qué bonitos! Mensaje para Avar, por favor Hola, ¿cómo estás Marci? Un saludo especial Gracias Gracias, de verdad Gracias por estar acá Avar Un abrazo ¿Es Carlos? Es Carlos Gracias Yo le siento una difonía rara No, vamos Está cansado Está gripado Está gripado ¿Había presupuesto para Carlos? No, este es el Carlos de Bravizo Ah, ok Gracias Avar Un abrazo Gracias por estar aquí Algo quiero ¿Algo que agregar, George? Que hay que decirle gracias 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 Profundo Esta mezcla de vallenato Con música de alabanza Vallenato cantándole a un dios En el cual creemos nosotros Con mucho respeto Para las personas Que tienen otras tendencias Pero, ¿cómo nace esta idea? Te juntas otra vez con Moisés Con un tío de pescado vivo Y nace Te amo, señor Hablemos de eso Marci, yo soy un compositor cotidiano Yo no compongo en los estudios Para un disco No es que se viene un disco Vamos a componer Primo, yo si el trancón está muy fuerte Me viene una melodía Y empieza a componerte a ti A mi amigo A mi novia A mi hija Al verano Y obviamente le he hecho Muchas canciones al señor Te amo, señor La compuse hace nueve años Marcelo ¿Y por qué hasta ahora Vienes a sacarla a la luz pública? Porque compongo cotidianamente Y me voy a unos estudios De grabación a un amigo A ver cómo suena Le meto una guitarrita Y la voz Para ver Oye Y porque tengo muchas En el celular Y no quiero que se me pierdan Hace nueve años La compuse Y hace tres años Fui a unos estudios Y dije Ve Y la grabé Igual que grabé Ocho canciones más Pues Ande cree Que me ha llamado el productor Ronald Reyes Se llama Me dice Primo Joda Esa canción que usted grabó aquí Me dejó matado ¿Cuál de las ocho? La que habla de Dios Y yo Ah, qué bonito Me tomé un atrevimiento ¿Qué? La produje ¿Qué? ¿Qué? Igualito ¿Y cómo dijo el expresidente En ese momento? Me acabo de enterar Así dijo Y yo ¿Qué? ¿Y cómo dijo el otro? ¿El del elefante? Eso fue a mis espaldas No Lo tenemos todo Todo lo tenemos Ah, entonces Me dice Venga y la oye Y yo voy a los estudios Marce Cuando abrí la puerta El ambiente bonito Tú sabes Independientemente De la creencia Que la gente tenga Dios existe Y una vaina Entré y sentí La vaina bonita Y mi hermano me dice Qué pena El atrevimiento que tuve Maestro Puy Y pone esta bomba Y yo dije ¿Esa es? Claro Cogió mi voz Y la guitarra Y le metí una batería Un cinte Todo de teclado Y eso sonó hermoso De una vez Me sonó A tener invitados Y se la mandé Al maestro Moiso Pero Moni Moiso me contesta Cada tres días Cuatro días Es un hombre muy ocupado Si lo tengo de vecino Nunca lo veo Poco de redes sociales Poco de whatsapp Poquito Pero le mandé la canción Y a los cinco segundos Maestraso Qué canción linda Yo quiero estar ahí Yo pa' Eso se la mandé Nos fuimos al cabo de la vela Moisés cogió un sitio urbano Un lugar urbano Y Gio de Pescado Vivo Le mandé la canción Que es un tipo Bastante espiritual Les gustó Y esa vaina Nos tiene contentos Y suena así Dice así Aquí en vivo Vamos chayocumbias Ahí ¿Cumbias? ¿Cumbias colombianas? ¡Epa! Eso ¡Uy! Ahí te amo señor Te necesito Yo te amo mi Dios Mi Dios bendito Oye lo que dice Tú eres Como un aguacero Que llega A revivir mis sueños Tú calmas Todos mis afanes Y cambias Por alegrías Mis males Hay cumbias Pa' darte las gracias Tú eres Mi escudo Y mi lanza Yo gozo De noche Y de día Tú eres Dulce compañía Te amo señor Te necesito Te amo mi Dios Mi Dios bendito Yo te amo señor Te necesito Se va Te amo mi Dios Mi Dios bendito De una En verso Lo voy a decir Oigan lo que Ibar cantó Y hoy vamos a definir Quién es mejor de los dos Ustedes están gozando Y allá también en su casa Venga Marcelo Venga Marcelo Ustedes están gozando Y allá también en su casa Ya lo vamos dilucidando Eiber Se queda en esta ¡Eso! Te amo señor De este ¡Eso! 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 ¡Eso!